buenas tardes buenos días en cualquier lugar donde me mire más que todo sería saludos para todos quiero hacer una opinión muy simple y común que todo el mundo de estar opinando también es sobre josé torres el rey de alto mando el problema que se está dando con su hermano con freddy torres el baterista les voy a explicar que lo que está pasando en este lugar en este caso no es que me esté portando metido o es que esté haciendo esto para agarrar fama de ningún momento estoy haciendo esto yo para agarrar fama de ningún momento en ningún momento que vayan a pensar que yo estoy criticando a josé torres y criticando a freddy torres por agarrar fama en ningún momento lo estoy haciendo solamente quiero opinar mi humilde opinión yo soy hondureño 100% nacido en honduras radico aquí en eeuu soy músico también soy primera voz y guitarrista del dueto hermano sandara y quiero hacer mi humilde opinión sobre el caso de josé torres con freddy torres yo tengo mi canal de youtube como dueto hermano sandara somos dos integrantes en el dueto yo soy primera voz y guitarrista mi hermano es requintista y segunda voz yo tengo mi canal de youtube que fue mi iniciativa de hacer mi canal los está yendo no lo voy a decir que de maravilla pero es una bendición de dios estamos ganando más o menos ahí para la comida verdad en mi canal de youtube y mi hermano se abrió otro canal de youtube también y sólo porque mi hermano esté subiendo mis vídeos cuando salimos cantando al canal de él yo le voy a decir a que no es que 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 ahí salgo yo que esos son mis vídeos que es mi fama no el sol sale para todos yo no sé qué tendrá josé torres el rey de alto mando no sé qué tendrá en su mente que no quiere que su hermano le vaya bien con una página de facebook mi hermano está subiendo mis vídeos a su canal de youtube se llama tutoriales de requinto miguel andara así salen en youtube entonces yo sólo porque él tenga su canal yo me voy a enojar yo tengo mi canal y él hizo su canal pues si él monetiza su su canal su 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 canal y monetiza sus vídeos para ganar dinero es cosa de él el sol nace para todos como yo me voy a poner mal que mi hermano le vaya que mi hermano le vaya bien entonces yo mi humilde opinión es que si él monetiza su su canal pues bendiciones y felicidades a mi hermano porque le va a ir bien verdad y josé torres eso es lo que está pasando con su hermano freddy torres no quiere que grabe vídeos en sus conciertos no quiere que suba vídeos porque son sus fans es su fama es su su carrera dice él no señor usted está muy mal ubíquese el sol nace para todos deje que su hermano monetice su página deje que su hermano suba sus vídeos usted la gente que lo sigue en su página no es gente que lo sigue por su música le voy a ser honesto a usted lo sigue porque le da comida a los jungles a los a los mutantes que están en la calle esos bolos a toda mucha persona usted les ayuda y eso es lo que usted le da la la que la gente lo va a seguir pero no es que por su música si cuando usted empieza un evento lo que empieza a ir tocando en la música de la sopa de caracol de de pilotejera de 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 honduras entonces no señor usted también se ha agarrado de ramas para su fama también entonces por favor deje en paz a su hermano freddy torres el baterista estoy con freddy torres y también apoyo a josé torres soy fiel seguidor de él entonces yo no quiero fama repito no quiero fama si quieren comentar comenten y si no pues pues es cosa de ustedes entonces lo que les quiero decir yo es josé torres es egoísta es envidioso con su hermano freddy torres el baterista estoy notando que hay envidia de su parte él le permitió que hiciera su página está bien ahora josé ha agarrado en freddy torres ha agarrado 112 mil seguidores en en corto o sea muy rápido es suerte de él yo sé que esos seguidores los ha agarrado por josé torres yo sé eso no se lo voy a yo a discutir a al rey de alto mando no se lo voy a discutir los seguidores se le han ido de josé es cierto no lo voy a negar pero déjelo el sol nace para todos el hombre quiere bendición el hombre quiere ganar dinero con su página entonces es mi humilde opinión todo mundo va a decir que me van a apoyar y otros no verdad porque de todo hay en este mundo entonces lo que yo quiero decirles no sea envidioso no sea envidioso comparta comparta deje que su hermano abra su página y que también le vaya bien a él porque lo que usted está haciendo es que sólo usted quiere ser no quiere que que freddy torres el baterista también se le vaya bien con su página y también sea alguien en la vida en el futuro y sólo usted quiere ser y que quiere que que sus hermanos hagan lo que usted diga no ellos también tienen derecho señor entonces lo que voy a decir otra vez y vuelvo a reiterar deje que todos sus hermanos abran su abran su página hasta que hasta pancho también el chofer suyo que abra su página también a la tía karen a carlita también a los hermanos a los que acaban de entrar ahorita los que vienen de méxico el que toca el tololoche y el otro que toca la batería y el panzoncito que toque el bajo sexto deje lo que haga su página también para todos adiós señor de él es fama a sus hermanos y que abra su página no le gustaría usted tener a usted señor tener todos sus hermanos con páginas de facebook con un millón de seguidores o con 200 mil seguidores o medio millón de seguidores sería bonito yo darme cuenta mis hermanos tienen páginas de facebook igual a mí y la monetizarán y les está yendo bien igual a mí a mí me gustaría si yo fuera usted compa pero usted no está haciendo así sólo usted quiere ser sólo usted quiere ser y se está exaltando mucho con lo que dijo de que compraba mil casas de si él quería y carros del año no señor sea humilde todo lo que sube baja y tenga mucho cuidado no le estoy tirando a usted también le estoy diciendo nada más no le estoy tirando a josé torres rey del tomando le estoy diciendo señor que se ubique y no sea envidioso y deje a sus hermanos en paz usted lo mandó a traer usted tuvo la culpa ahora aguante aguante y saludos para josé torres también y para frey torres saludos no les estoy tirando solamente estoy opinando mi humilde opinión en este canal humilde de todos 504 espero que les guste el vídeo no se les olvide darle like y suscribirse verdad activar la campanita para no perderse más contenido voy a estar pendiente de estos dos muchachos que no ya no josé torres le tira a freddy torres y freddy torres le tira a josé torres los dos se están tirando se están tirando los vídeos ya déjense de mamadas son hermanos los quiéranse coman en el mismo plato llévense bien en el porque le están calentando la cabeza a su madre a su mamá recapaciten están en un país donde dios les ha permitido estar aquí y ahora aprovechen la oportunidad que dios les dio déjense de egoísmo ábranse una página todos y que josé torres les ayude a agarrar seguidores josé freddy torres el baterista le pidió a josé torres compartí un vídeo mío compartí mi página josé torres nunca lo hizo porque no lo hizo porque es envidioso yo el canal que tiene mi hermano el requintista el segunda voz él está en honduras yo estoy en eeuu en un futuro me lo voy a traer en el nombre de dios lo mandé a traer y no pudo hacerla seis intentos y no pudo cruzar no pudo cruzar porque está muy tila la pasada sin visa llegar aquí está difícil entonces él sube un vídeo mi hermano sube un vídeo de tutoriales de requinto yo lo comparto en mi página de facebook y lo comparto en mi canal de youtube que ya vamos llegando a 50 mil suscriptores también es un canal que más o menos ahí dios me ha bendecido dueto hermano sandara y en mi página de facebook salgo como dueto hermano sandara también yo comparto los vídeos de él en mi página yo comparto los vídeos de él en mi canal de youtube en la comunidad soy una persona que lo ayudo a él y me gustaría que mi hermano también gane dinero con su canal entonces no sé por qué jose torres el rey del tomando no quiere que 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 freddy torres el baterista tenga su página no señor está muy mal usted y ahorita que freddy torres se le fue va a subir vídeos con los otros grupos y los y los seguidores que tiene freddy torres son suyos porque dejo de seguidores suyos se le han ido a freddy freddy va a subir vídeos con otros grupos y sus seguidores van a ir a ver los vídeos del otro grupo freddy le estarán donde más le duele por su egoísmo y espero les guste el vídeo y viene la segunda parte más más adelantito y espero que les guste el vídeo le está yendo bien abajo a jose torres yo sé que le estoy yendo muy bien muchas felicidades bendiciones señor me alegra por usted no soy envidioso me alegra por usted pero no sea envidioso porque le voy a ir mal todo lo que sube baja tome de nota compa saludos para todos y espero que les guste el vídeo suscríbanse y dejen su like de todo 504